Ajá ¿Me ganas que la gana en 20 segundos? Dime 20 segundos Ya hace un poco más de tiempo Oh no Oh no Oh no Te lo dijo, te lo dijo, te lo dijo, te lo dijo, te lo dijo mi amor Es muy buenísimo mi amor No Oh amigo, que le puse al otro chavo Oh, oh, oh ¿A dónde van todos? Nada, activo ahí y me sigue en la del llamelot ¡Tac! Cuando sean grandes quiero jugar como... ¡ Nos vemos una lata, estamos re brancos Estamos hundidos A correr y pegar y tirar a la boca, nada más ¡No, no, no! No sé, no me matan Otra Sí, la llama Otra, otra, otra Miami, Miami Madre Acasa esto es mal, toma chupapijas de mierda No veo un ping conmigo WTF? 28 pipa WTF? ¿Qué pasó ahí? Maté un chabón atrás de la pared flasheado, nada que ver Uh, flasheaba, tenemos los 2 opes, nos corre y nos da a botar a la colcha No pasa nada amigo Por eso me contaron Es que novia Uh, amigo, nada que ver eh O sea, viste cuando decís nada que ver Siga Pero al cuadrado, nada que ver al cuadrado No, me corrió Va queo, va y me fui, chao Va queo, va y me fui, chao Ah, ahora lo voy a pasar Trashambe Corrame, 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 corrame Pasaron 2 No, WTF? ¿Dónde lo voy a pasar? No me cago Me moló un pibe No, 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 yo tengo una kobe No, 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 no Tengo una kobe, la otra Base close brother No creo que vuelo. Es que no me ha tirado dos detos igual. Si, no me ha tirado dos detos siempre. Bueno, tira rápido para la enseña. Tira un flash. Tira una en una, eh. A veces ni tiro un flash. Tira, 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 tira farol, ¿sabes? Puta madre. Bien, side, side, side. Murió side. Murió jungla. Murió L. Que le puse, amigo. Hola, hola. Hola, hola. Tiene una queja para decirte. ¡Eh! No moría más. Espera, amigo. Le pegué ocho hechos de un pibe y no moría. Bueno, pero... Avanzaron. Conector, baño. Todos. ¡Ah! Todos, todos. ¡Ah! Sí, pero acá te crees que soy, boludo. ¡No te de! ¿Cachai? ¿Qué es eso de darse...? Dos menos noventa. Dos menos noventa. ¿Qué es eso de darse vuelta, cagón, hijo de puta? Apuntares y dispara... ¡Ay, un gatito! Me vino a saludar un gatito. ¡Mmm! ¡Qué lindo gatito! ¡Mmm! 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 ¡Ay, hola gatito! ¡Mmm! 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 M. ¿Qué es un día? Me pone una de éste, eh. Usted es un día... Un día para el corte. Me pone... Diga... Me la traes un silla. ¿Qué... ¿Banada? Sí, pero... El gristo... ¡Ya! Otro, menos cincuenta y diez. Me estoy poniendo de mal humor, eh. Pero fuerte. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?